¿Cuáles son los conjuntos que venían antes de los números reales? En primer lugar vamos a hablar de los números reales Luego que ya hablamos de la en conjunto Que vimos varias operaciones en el conjunto Nosotros tenemos que definir ahora Buscar esos números que vamos a usar Para todos los números que vienen a continuación Ahora, esos números reales Para poder hablar de ellos Tenemos que decir primero ¿Cuáles son esos conjuntos? Que venían antes de los números reales Y cuáles serían entonces al final Después de definir todo eso ¿Cuáles son los números que incluyen los números reales? Entonces, los conjuntos son los números naturales En el resultado, porque esto es lo que ustedes ven acá Son esos números, como ustedes saben Desde el seno de adelante Positivos y enteros ¿Qué significa enteros? Que no tienen decimales Es el número entero Me acuerdo con la tendencia final Ahora, los números enteros Vienen después de conjuntos números naturales Simplemente agarran los números naturales Y le agrega algo a los números negativos Y siguen siendo enteros porque no tienen decimales Entonces, observa que se diga Números negativos Sigo contando Sería dos centígrados menos cuatro La mujer es más dos Menos uno Y vienen algunos números naturales Dos Tres Y cuadro Observen, en este caso En el lugar acá Sería cuatro Y sigo contando Entonces, te voy a decir Que me vengo a este número muy pequeño Me vengo a 125 Y me vengo contando Todos esos números son enteros Los cuantos que no tengan decimales Luego que crearon los números enteros Diseñaron el conjunto de los números racionales Es un número simplemente Es que ya tendrían Al conjunto de los números enteros Los números tienen decimales Pero decimales finitos Pero hay que decir Finito e infinito Finito Es una cantidad Específica Cuantificable Que uno sabe cuanto sería Infinito Es que no sé Cuanto es Cuantificable No puedo saber el valor En este caso A los números enteros Imagínense que en el medio de estos valores Le agregan Estos números racionales Por ejemplo 0,5 0,65 2,30 Y así sucesivamente Los números tienen decimales Pero son números Cuantificables En cuanto a las decimales que tienen Entonces simplemente A los números enteros Yo podría agregar aquí Un ejemplo De decirle lo siguiente Menos 2 Menos 1 medio Menos 3 medio Aquí en este caso Menos 1 0 1 3 medio Para poner este ejemplo En este caso O sea Que simplemente son A unir de estos dos Y le están agregando 1 que otro Número Decimal En este caso Aquí en el medio de estos dos Hay números racionales En el medio de cada número Entegro ¿Ok? Creo que los números racionales Tienen que tengan decimales Finitos No solamente son estos dos Siempre hay números Entre esos valores En 10 ¿Eh? Simplemente son para Resoluzarlo Ahora Después de tener números racionales En el medio de los números irracionales Son Simplemente son números que tienen decimales Pero son infinitos No saben ¿Cuánto? ¿Cuántos decimales tienen? ¿No son médicos? ¿No son cuantificables? ¿Este va a pensar bien? Números simplemente Números irracionales Son aquellos números Números Que poseen Decimales infinitos Decimales En este caso Vayamos a hacer dos ejemplos Raíz de 2 Ustedes harán escribir en el computador Raíz de 2 Y le van a decir 1.4 1 Sigue Para ello Pi El valor de pi 3.14 Sigue 2.68 Sigue 2.68 Sigue 2 Sigue 2 En este caso Vamos a decir Entonces Que Como ejemplo Tendríamos La B2 Pi Y el valor de E O Los números irracionales No Contienen Números 3 Los números irracionales Son esos números Decimales y infinitos ¿Ok? Quiere decir entonces Que por medio de todos Estos conjuntos Que usted ve acá Se definieron los números Reales Y podemos verlo En este gráfico Que usted ve aquí En este caso En el conjunto Más pequeño Que usted ve acá Le diría con los números Naturales ¿Ok? Luego de crear los números naturales Son los que me dirían los números enteres Que en todos También hay números naturales Son los que recuerdan En el que acabamos de ver Los números comunes Si Nos podrían decir Que los naturales Son los subcomutos De los enteres A su vez Después de crear los números Miren los números Racionales Entonces Detalle que Los enteres Unidos a los naturales También son un subcomuto De los racionales Después de Definir Se dio cuenta Los números Irracionales Estos números No podían Ninguno A los Números Irracionales ¿Ok? Ahora La unión De todos Estos conjuntos Conforma Los números Reales En este caso Podemos decir entonces Que todos Estos conjuntos Unidos Conforman Números Reales Entonces En realidad es definir ¿Cuáles son los números reales? Vamos a estar hablando De las operaciones Con estos números Que propiedades Tienen Que Se manora La multiplicación En La suma La multiplicación En Mínimo Con múltiplo Más Con un divisor ¿Cómo hacemos todas esas operaciones con estos números? Ahora Para comenzar hablando De las operaciones con los números reales ¿Cuáles serían esas operaciones? Primero que nada En este caso En realidad está acá Ahora vamos a hacerse un problema La suma Renta Multiplicación División Y potenciación Nosotros ¿Qué fue lo primero que debemos hacer? La suma Después no se llegaron a la ventana Después no se van a multiplicar Luego no se van a dividir Luego no se van a dividir Luego no se van a hacer las propiedades de potenciación Porque simplemente no tengo exponentes Ahora Ya que tengo Todos los tipos de operaciones Que puedo hacer con los números reales En este caso Tengo las ciertas propiedades Conmutatividad Ustedes dicen No La propiedad conmutativa ¿Pero para quién? Solamente son computativas Las somas Y las multiplicaciones ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tengo una resta No es lo mismo que Un número A Le resté B Que es B Le resté A No hay un resultado O una división A sobre B No es lo mismo que B sobre A En este caso La comutatividad solamente cumple para la suma y la multiplicación En este caso ¿Qué significa comutatividad? Lo que todo mundo ha visto en los libros En los internet En cualquier lado Que el orden de los factores En el caso de la multiplicación No altera el producto O el orden de los humanos no altera la suma Es decir Yo puedo ordenar de la manera que yo quiera Y el resultado va a ser el mismo El orden de los que tengamos No altera Ahora Hablamos de la parte de asociatividad ¿Qué significa asociatividad? Le damos un ejemplo Si yo tengo por ejemplo A más B más C O A O D O C Por ejemplo Si yo quiero hacer asociatividad Simplemente es Que dependiendo de lo que yo tenga en el ejercicio Nosotros vamos entonces a comunicarse con nuestra conveniencia ¿Cómo hacemos las operaciones? Si primero podríamos hacer A más B Y al resultado le sumo C O simplemente podríamos aplicar B más C Y al resultado le sumo A O simplemente también podríamos decir Que hay otro valor de A Le sumo C Y al resultado le sumo B Simplemente es agarrar Y asociarlo a lo que nos reconozca Entonces Si tengo la multiplicación Para la multiplicación aplicaría lo mismo Observen que yo puedo multiplicar A por D y al resultado multiplicar el C O De por C y al resultado multiplicar el C De por C y al resultado multiplicar el C La asociación de números Dependiendo de nuestra conveniencia Entonces Observen que Comunatividad y asociatividad Solamente cumple para la suma y la multiplicación La asociatividad para recta Depende de como lo tomemos Hay que importarse El signo Y es lo que le llaman La suma algebraica Que es Recuerden la definición cuando nos dicen Número diferente signo Se subeca y se coloca el signo mayor O número del mismo signo Se suma y se coloca el mismo signo En el final Esa es la suma algebraica Allí si podríamos entonces establecer La asociatividad Si aplicamos suma algebraica Luego que hablamos de Comunatividad Y asociatividad Vamos a estar entonces estableciendo Lo que es la propiedad distributiva Y entonces la mezcla De lo que es La suma La recta Y la multiplicación En un solo valor También podemos hacer la división Si tomamos fracciones Ahora Haciendo de manera genérica Si yo tengo A Que multiplica A B más C Simplemente propiedad distributiva Sería entonces Si tengo aquí Una multiplicación De un número Por una sumatoria de términos Esto puede ser sumatoria Puede ser recta Sin problema Entonces digamos Que multiplicar A por B Y A por C Y ese sería nuestro resultado A por B Nos haría A por B Nos interesa entonces El signo ayuntos En este caso Como es genérico Más por más me da más Y luego A por C Me daría A por C Simplemente estaríamos haciendo La distribución De un valor Por cierto Sumatoria de términos Eso es lo que nos indica La propiedad distributiva Esto puede tener cualquier signo Esto puede tener cualquier signo Positivo o negativo Lo que nos interesa es poder decir Que más por menos me da menos Más por más me da más En conclusión Signos iguales que se multiplican Signos iguales Da positivo el resultado Signos diferentes que se multiplican El resultado más negativo Ahora Luego tenemos Lo que es el factor común Que significa eso El factor común En este caso Imagínense que yo tengo Esta definición acá Esta Esta Este género Yo tengo una expresión Que nos dice A por B Más A por C Más A Más A por D Factor común Factor común Que sería Es aclarar aquel factor o término Que es común En esa sumatoria Para escribirlo Ahora con multiplicación De la forma distributiva En este caso Observen algo en particular De esta sumatoria de términos ¿Qué entendemos? La opción es que La letra A se repite En todos los términos Si se repiten esos términos Yo puedo sacar Ese valor Como factor común En este caso Se ve que Es la letra A La letra la escribimos Afuera Y la multiplicamos Por los paréntesis En el paréntesis ¿Qué tendría? Los términos están aquí Sin la letra A En este caso Si yo agarro este término Y le quito la letra A quien sobrevive B Si yo agarro este término En este caso Sería positivo aquí Si yo agarro este término Si yo agarro este término A quien sobrevive Si Ahora Si yo agarro este término Este término de error común Si yo agarro este término ¿Quién queda? C ¿No? Aquí en este caso A está multiplicado por 1 Si yo salgo el valor de A Aquí tendrían que escribir 1 Si tú fuese 3A 4A 5A Cualquier número que acompañan Aquí quedaría entonces El número que acompañan Al valor de A Y aquí en este último Nos quedaría entonces aquí D Observen que lo que hicimos fue escribir La misma expresión Haciendo el factor común Sacándolo al lugar Que es común Y observo que si hacemos La propiedad distributiva de A por B ¿Quién sería? A B A por C ¿Quién sería? A C A por 1 ¿Quién sería? A y A por D Me da A D Significa que lo que voy De aquí para allá Voy a allá por acá Sería un inconveniente Ahora Hablemos un momento De lo que es máximo como un divisor Y lo que es el mínimo como un último Esas son propiedades aquí Son operaciones matemáticas Con los números reales Normalmente lo vamos a estar usando Con los números racionales Que son las fracciones Cuando estamos haciendo sumatoria de fracciones Tenemos que aplicar Esto que está aquí Que es mínimo como un múltiplo Para poder ser Para poder tener el resultado final Todo el mundo lo conoce Y que quede claro entonces acá Que el mínimo como un múltiplo Es En este caso Si tengo una suma de fracciones Es tomar los denominadores De las fracciones Descomponerlas de factores primos En los ejercicios vamos a ver detalladamente Esto es mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor Descomponerlas de factores primos Y luego Escogemos Atención Los comunes y no comunes Con su mayor exponente Para mínimo como un múltiplo ¿Cuál es la diferencia con el máximo como un divisor? Aquí Igualito Hacemos nuestro Descomposición de factores primos Y la diferencia entre el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo Es que acá Son los No comunes Solo los comunes Disculpenme Aquí en este caso Quise decir que no comunes Porque no son comunes Entonces Máximo como un divisor Para que quede en el globado Solamente todos los comunes Con su menor exponente Observen que aquí sería comunes y no comunes con su mayor exponente Y aquí es Los solo los comunes con su menor exponente En los ejercicios de esto Lo vamos a estar aplicando Muchisimo Para que nos quede claro Cuáles son las diferencias creadas Y como son Las maneras de resolver En la parte siguiente Vamos a estar hablando entonces De Cómo hacemos esas operaciones Matemáticas Cuando por ejemplo Aparece llave Corchete Paredes Cómo lo trabaja De adentro hacia afuera De multiplicación Que operaciones hago primero Vamos a estar estableciendo bien Esos parábicos Para luego entonces Adentrar los manos del ejercicio Música Música